Bueno, pues continuamos con este programa de viernes 17 de julio y lo hacemos de la mano de uno de nuestros clientes. El restaurante El Cobertizo en Suances que hemos querido visitar de la mano de nuestro compañero José María Álvarez Aijado para que sepan de primera mano lo que allí pueden encontrar y de lo que pueden disfrutar. Con él les dejamos. Con el buen tiempo en restaurante El Cobertizo en Suances puedes venir a comer o cenar en un entorno natural acorde con sus riquísimas propuestas. Y ahora en restaurante El Cobertizo en Suances come cuanto quieras con nuestro menú carta libre, con más de 35 platos a elegir, riquísimas carnes, pescados, picoteo, todo cuanto quieras por solo 20 euros. Además de los tradicionales menús del día y de fin de semana, todo ello en restaurante El Cobertizo con terrazas, amplio parque infantil y parking privado, junto al parque del Espadañal en Suances, teléfono de reservas 942 81 1378. Y hoy nos hemos desplazado hasta un lugar para muchos conocidos, para otros no tanto y es lo que se trata de dar a conocer pues un lugar de esparcimiento extraordinario donde pueden venir con niños, donde pueden venir a comer y quedar hartos. Se trata del restaurante El Cobertizo. Nos encontramos muy cerquita del camping, a un minuto o dos minutos de la playa de la Concha, cerca del aparcamiento del Espadañal. Y hoy vamos a conocer de primera mano, de primera mano de su propietario de Javier Revuelta, conocido por Chisco, bueno pues donde nos encontramos. Como te he dicho, un restaurante donde se puede comer muy bien. Hemos secuestrado un momento a Chisco para que nos dé a conocer su local y a quien saludamos. Chisco, buenos días. Hola, buenos días. Y además, bueno, de verdad, ya se nota que estamos en pleno verano. Ya llegó el buen tiempo, ya la gente se anima, empieza a visitar Suances y eso es de lo que se trata, que la gente venga a disfrutar de este pueblo maravilloso. Y que el buen tiempo que tenemos los días de labor, que también los fines de semana, porque... Pues sí, la verdad es que sí, hombre. Los fines de semana, bueno, pues ahora prácticamente este pueblo se llena, ¿no? Y bueno, entre semana, pues ahora ya, como todos los años, a partir de esta fecha es cuando ya se empieza a animar y empezamos a trabajar un poquito. Y bueno, pues deseando que el tiempo nos acompañe y poder dar a la gente lo que está buscando en Suances, ¿no? Bueno, Chisco, ¿qué es mejor para la hostelería, para el caso tuyo, por ejemplo, que un fin de semana como ese que teníamos hace muy poquito, pues haga nublado, llueva y demás, o que haga muy bueno? Porque, claro, si se hace muy bueno, igual la gente se queda a la playa a comer el bocata, porque se ha vuelto otra vez ya el bocata. Y si se hace nublado, pues hay que... Para que se hace nublado, igual se nos van por ahí, ¿no? Sí, en hostelería nunca se sabe, ¿eh? Es el hándicap que tenemos todos los hosteleros, yo creo, el saber calcular un poquito cuánta gente vas a tener, dependiendo del tiempo, dependiendo de... Pero bueno, siempre está bien que haga bueno, porque haciendo bueno la gente se anima, viene al pueblo, están por aquí y luego al final siempre se trabaja. Cuando hace malo, pues también trabajamos, porque yo, por ejemplo, este último fin de semana no ha hecho muy bueno y al final hemos llenado, o sea, que también a la gente no le queda otra cosa que salir a comer o cenar por ahí y está muy bien también. Pero ¿cómo no vas a llenar, pero si es que lo regalas? Bueno, oye, intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿eh? La verdad es que sí, estamos funcionando muy bien con el menú este nuevo que hemos incorporado a nuestro restaurante. La verdad es que está teniendo muy buena aceptación y la gente está saliendo muy contenta y cada día estamos teniendo más gente, sí. En estos tiempos de crisis hay que echarle mucha imaginación, ¿sí? Sí, la verdad es que sí, bueno, hemos apostado ahí por un tema y que bueno, es un menú carta libre 20 euros masiva, que son 22 al final por persona, que tienes incluida la bebida, tienes más de 35 platos donde poder elegir y al final, bueno, pues puedes comer y repetir las veces que quieras. Y un poquito es lo que la gente ahora mismo está buscando, ¿no? El no llevarte la sorpresa al final, ¿no? El saber que vas a un sitio, tienes que pagar tanto dinero y vas a comer todo lo que tú quieras. Pues, aparte de que, bueno, nuestra comida, no trabajamos para nada, platos congelados ni nada, seguimos con nuestra comida elaborada, o sea, la verdad es que está gustando mucho. Una buena presentación, un buen entorno, buena comida, pues yo creo que más no se puede pedir. Da amor fe, da amor fe de eso que está diciendo Chisco porque ya hemos estado aquí, además celebrando algún cumpleaños que otro porque aquí es el lugar ideal para celebrar cualquier tipo de evento por la amplitud que tiene. Lo están viendo ustedes también esas imágenes, esos amplios comedores, esta amplia terraza, donde ¿cuántos comensales podéis dar abasto en un momento de lleno que les podáis atender bien, Chisco? Bueno, pues nosotros ahora mismo, para atenderlo bien, estamos dando entre 100 y 120 comensales cada servicio, más o menos. Y bueno, la verdad es que tendríamos capacidad para dar mucho más, pero al final tampoco queremos complicarnos mucho la vida. Queremos que la gente que venga coma y disfruta, esté bien atendida y que se vaya contenta, con una buena sensación, para que nos recomienden, para que vuelvan, o sea, tratamos de hacerlo lo mejor posible. No queremos abarcar mucho, vamos a abarcar poco y vamos a hacerlo bien. El boca a boca importantísimo. Muy importante, sobre todo para nuestra situación también, porque bueno, no estamos muy fuera de lo que es el centro de la playa y de todo esto, pero bueno, sí que es cierto que estamos en un sitio que por un lado está muy bien, porque es un sitio apartado, donde no tenemos coches, no tenemos tráfico, tenemos el parque al lado, o sea, estamos en un sitio privilegiado, lo que pasa que sí es cierto que nadie, o sea, el que viene, viene aquí, nos tiene que conocer o alguien que le recomiende que venga aquí. Pero bueno, una vez que lo conoce, casi todo el mundo repite. Chisco, ¿desde cuándo estáis abiertos al público aquí como restaurante El Cobertizo? Bueno, pues ya llevamos, creo, creo, si no me equivoco, creo que este octubre va a ser nueve años. Nueve años. Y con este menú, que luego hablaremos y van a ver ustedes algún plato de esos que entran dentro de este menú, no todos, porque tendríamos que estar aquí seguramente más de una hora, pero ¿desde cuándo? Pues este menú empezamos con él ya el año pasado a principios de junio, o sea, que ya ahora mismo ha hecho un año ya, y lo que te comentaba antes, cada vez mejor, o sea, cada vez mejor, cada vez tenemos más gente, cada vez la gente nos busca más, llama para informarse, la verdad es que si ya en un año ya llevamos un buen resultado, yo creo. Lógicamente, os conformáis con muchos pocos, porque el margen en un precio de 20 euros masiva, donde venga gente como yo, por ejemplo, o otra gente que se come seis o siete raciones de gambas a la plancha, que come, por ejemplo, una ensalada de pulpo y langostinos, que se puede comer después unas carrilleras caramelizadas, que después acaba con un lo que sea, con unos pimientos rellenos de marisco, etcétera, etcétera. Y como último te olviden unas gambas a la plancha. Y más gambas a la plancha, claro, porque te vienen así mucha gente, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que vender mucho, comprar muy bien, lógicamente, porque la calidad, el objetivo no es bajar la calidad. La calidad no ha variado, nosotros seguimos con la misma calidad que cuando trabajábamos una carta normal. Lo único que, bueno, si es cierto que lo que tú dices, ahora lo que hacemos es, trabajamos más para ganar lo mismo o incluso a veces un poco menos, pero por lo menos intentar que la gente tenga la opción de poder salir a comer, por poco dinero, comer bien, comer a gusto e irse con una buena sensación, ¿no? Al final es lo que buscamos, ¿no? Incluso viene aquí un matrimonio con dos niños y, bueno, pues también tenéis un menú hasta una edad, ¿no? Sí, los niños menores de 10 años les cobramos la mitad de dinero, o sea que estarían pagando 10 euros. Y aparte, si no, también tenemos menú infantil para poder darles, que, bueno, pues el menú infantil es lomo, patatas, croquetas y huevo, acompañado ya de refresco y postre, que tiene un precio muy interesante de 9 euros. Y aparte de eso, pues tenemos también un parque infantil para que los niños puedan estar, tenemos ahí unos columpios, ahí tienen un montón de cosas. Bueno, la verdad es que el sitio está pensado para las familias y para que vengan familias con niños y puedan aparcar fácil, tenemos aparcamiento, tenemos un poco de todo. Bueno, pues estamos viendo ustedes ruido de fondo porque ya empiezan a llegar los vehículos, estamos todavía, es pronto. Hablábamos de, pues de eso, de ese gran parking para los críos, que aquí pueden venir, pueden correr con toda tranquilidad, los padres aquí comiendo. Sí, al final nosotros lo que buscamos es que esto sea un negocio familiar. O sea, lo que nosotros queremos es que la gente venga aquí por la mañana, aparque sin ningún problema, puedan estar los niños jugando, corriendo por ahí, estar por ahí tranquilos y que los padres no tengan ninguna preocupación. Incluso tenemos un comedor en el que los padres pueden estar comiendo y por la cristalera estar viendo a los niños en el parque infantil jugando. O sea, está enfocado a que la gente venga, las familias vengan y puedan pasar aquí el día tranquilamente. Incluso, bueno, te puedo comentar que también ahora hemos inaugurado en nuestro local de al lado, que es la Caracola, hemos inaugurado una terraza chill out y ahí, pues bueno, para mí está pensado para que la gente después de comer, si les apetece ir a escuchar un poquito de música en directo, porque ahora aparte en el mes de julio vamos a empezar una serie de conciertos y tenemos DJs en la terraza y tal, y tomar unas buenas copas, unos buenos gin tonis, bien servidos y bien elaborados, pues también tienes la posibilidad de eso. O sea que al final, si quieres, puedes venir a las 12 de la mañana, tomarte unos vermux, comer unas rabitas... Y marcharte después de cenar. Y marcharte de aquí después de cenar, después de haber echado un baile y vamos, aquí puedes hacerlo todo. Aunque me extraña que el que venga a comer, por ejemplo, el menú este de los 20 euros, pues que al final tenga hueco para cenar, pero bueno, siempre habrá de todo. Seguimos insistiendo en ese menú cartalibre, porque aparte de eso tenéis también menú del día, un menú especial fin de semana y ese gran ofertón de esa mariscada para dos personas. Hablarnos un poco, porque la gente también... Sí, bueno, aparte del menú de este cartalibre, seguimos teniendo nuestros menús tradicionales, nuestro menú del día y nuestro menú de fin de semana. Los menús del día y el fin de semana son menús tradicionales, con cuatro primeros, cuatro segundos, el postre y la bebida incluida. Y bueno, también son menús que están muy bien elaborados, con comida todo casera. O sea, nosotros nos centramos mucho en la elaboración y en la comida casera, en la comida tradicional y es lo que estamos buscando. Y luego, bueno, pues ya tenemos el ofertón este de la mariscada, que esto ya es, o sea, por 35 euros las dos personas, una mariscada, pues con un montón de cosas. Tenemos gambas, tenemos cigalas, tienen nécoras, almejas, mejillones, langostinos, luego le ponemos también un entrante, un pudín de pescado. Bueno, una locura el ofertón este. Y paellas por encargo. Y paellas por encargo, sí. Lógicamente hay que reservar, porque con esto que estamos hablando, pues se pueden presentar aquí, aunque tenga cabida para muchísima gente, si no ha reservado antes, se puede... Sí, ya los últimos fines de semana, ya llevamos desde finales de abril, que prácticamente todos los fines de semana estamos llenos. O sea, lo mejor es que si alguien quiere venir a conocernos, o ya nos conoce, ya sabe cómo funciona, que nos llame por teléfono para poder reservar. Y que no llamen un viernes para venir el sábado o el domingo. Mejor que llamen un poquito antes, sí. Mejor que llamen un poquito antes, porque seguramente que si el sábado llaman para el domingo, ya andemos un poquitín justos. Lo mismo, igual ya no pueden disfrutar ese fin de semana. Parking privado, Chisco. Muy importante. Toda esta zona, aquí no puede venir uno y decir, ah, pues dejo el coche, me voy a la playa y luego voy a comer a otro local. Lógicamente. Nosotros el parking lo utilizamos para nuestros clientes, para la gente que viene a comer y vamos, es un parking privado. No es público, es privado, entonces la gente que venga a comer tiene asegurado el aparcamiento 100%. Que eso es otra de las grandes ventajas que tenemos. Y más en su antes. Y más en su antes que el tema de aparcar está complicado. Pero bueno, nuestros clientes lo tienen asegurado. Yo sigo insistiendo, que es que yo no sé cómo se pueden dar menús a este precio. 20 euros masiva. Les voy a decir así por encima un poco. Isabel, seguramente que a estas horas, pues algunos estará el estómago haciendo ya la ola. Ensaladas, por ejemplo, ensalada de foie, frutos secos, jamón y yogur, ensalada de pimenta. ¿Cuáles de estas ensaladas son las que más tiran? Pues mira, la más tradicional de todas es la primera, que es la ensalada de foie, frutos secos, jamón y yogur. Que es la que llamábamos antes ensalada cobertizo. Esta es una ensalada que, bueno, yo la verdad es que luego he visto por muchos sitios, yo no quiero colgar la medalla de que sea una ensalada nuestra, pero sí es cierto que yo creo que salió de aquí, creo, igual me estoy equivocando o la persona que... Que vosotros no la copiaste de ningún sitio. No la copiamos de ningún sitio. Esta la hicimos entre Alvarito Miera, que era el primer cocinero que tuve yo, y además es un gran amigo y muy buen cocinero, por cierto, y salió de esa manera. Luego sí es cierto que por ahí la hemos visto y muchas veces lo hemos comentado, lo de la ensalada. Pero bueno, aparte de esa, tenemos también una de queso de cabra con frutos del bosque, que está riquísima, pulpo y langostinos, es una de las que ahora mismo es la estrella de las ensaladas, y luego, bueno, pues otra ya muy tradicional también, que es la de piquillo y anchoas, ¿no? Pero bueno, y aparte de eso, pues bueno, tú ya puedes ver aquí la cantidad de platos que tenemos. Y luego, es que hay más de 35 platos, ¿eh? Tenemos cecina, que es un plato espectacular, este rollito crujiente de marisco, que también es un plato... Lo he probado, lo he probado, está muy bueno. Muy bueno, ¿verdad que sí? Esto, bueno, es como un rollito de primavera, pero en vez de tener el relleno que le ponen los chinos, pues nosotros le ponemos un relleno de marisco y tal, y está muy, muy rico. Mejillones en salsa, espectaculares, las almejas son buenísimas también, las gambas, también las probaste el día que estuviste. Sí, sí, gambas a la plancha y langostinos a la plancha. Y langostinos a la plancha. Bueno, pues ya ves que puedes tener de todo. Y luego en carnes, entrecó, solomillo, carrilleras, manitas de cerdo, secreto ibérico, en pescados, merluza a la plancha... Sí, bueno, en la carne más te has dejado, ¿eh? Sí, sí, bueno, hay más, hay más. Yo por no estar aquí enumerando, es que van a ver ustedes también esta amplia carta, a ver si lo podemos poner en pantalla para que vean la gran cantidad de platos que tienen para poder disfrutar aquí de la gastronomía. La bebida también, hay vino de Rioja, importante, que no es un vino peleón de esos de... No quiero dar marcas, pero seguramente que a ustedes, por la memoria, la que usan muchas veces los chavales para hacer calimochos y demás, ¿no? Aquí es vino de Rioja, hay también rosado, blanco y agua. Si vienen cuatro personas, incluso pueden acceder a cuatro botellas de vino, una por comensal. Eso es, la bebida sería una botella por comensal. Si son cuatro personas, pues dos de agua, dos de tinto y una de rosado, dos de blanco y dos de tinto, eso no hay ningún problema. Sería una por comensal, estaría incluido también. Y luego quería hacerte un poco hincapié, porque no hemos hecho hincapié en el tema de los pescados. Quería la merluza que tenemos, es merluza fresca, es merluza de aquí, de la zona de Suances. Entonces, o sea, de lo que tarda en llegar la merluza del barco a nuestro restaurante, lo que tardamos en ir a esperar que llegue el barco al puerto y traerlo hasta casa. ¿Puede ser cinco minutos? ¿Siete? Cinco minutos, sí, sí, poco más. Ahí es la merluza que tenemos. Y luego, aparte de todo eso, pues también tenemos chipirones a la plancha, con cebolla caramelizada, que es otro de los platos estrella. Tenemos bacalao confitado, hay lubina al horno, hay dorada a la plancha, bueno, pimientos rellenos de marisco, que también es un plato espectacular. Hay de todo, o sea, yo sé que a alguno se le están poniendo los lentes largos. Yo creo que ahora va a empezar a sonar el teléfono. Además, con toda garantía, restaurante Cobertizo, y vamos a repetir bien cómo se puede llegar hasta aquí, Chisco, porque está muy cerquita del camping, de aquí al camping hay que un minuto, dos minutos andando. Un minuto, un minuto. O sea, que ustedes llegan a Suances, bajan en dirección, en vez de meterse para el puerto, continúan por la carretera como si fueran a ir a subir al faro, pero antes de empezar a subir al faro, a mano izquierda, tienen el camping, tienen ahí... Bueno, ahí está el restaurante de nuestro amigo José Alberto, que también vamos a aprovechar para mandarle un saludo. El Tela Marinera, según ustedes... El restaurante de Ollal, ¿no? Alberto Ollal, sí. Bueno, buen amigo también de esta casa. Pasan ustedes el restaurante de nuestro amigo José Alberto, que es el Tela Marinera, la primera que se puedan meter a la izquierda y luego al fondo. Y luego al fondo de todo. Aquí se acaba y aquí pueden aparcar muy tranquilamente, se vienen con niños, los pueden dejar por aquí sueltos, pueden tomar primero un blanco, un blanco bueno además, porque hoy hemos probado un blanquito de solera, que está muy rico, y si no, pues el que quiera un vermouth, una cerveza, lo que quiera, y después ya pasar a comer. Bueno, Chisco, que ha sido un placer. Yo creo, yo es que me estoy relambiendo, estoy viendo todo este menú que tienes aquí, y por 20 euros, señores, Dios mío, si alguno lo viera de aquellos que no hace mucho tiempo ibas a zonas de esas de paso y te metían unos trayazos que te dejaban temblando, pues ahora pues, por lo dicho, que hay que echarle mucha imaginación y que como él dice, él está contento, pues si lo que quiere es que salgan contentos toda la gente, pues seguramente que en cuanto vaya llegando un poco más la hora, la gente pues saldrá de la playa y se vendrá hasta el cobertizo. Ajá. Aquí junto al parque del Espadañal. Del Espadañal, eso es. Bueno, Chisco, si se te queda algo del tintero, aprovecha las camadas. Lo único que quería decirles es que, bueno, para todo el mundo… Hay que reservar, vamos a poner también el teléfono. Hay que reservar, y que si no, pues que nos sigan en Facebook, en el cobertizo de Suances, y ahí van a ver todas las fotos de nuestro local, nuestra terraza, tienen el teléfono para poder reservar y todo. Pues eso, en Facebook entras el cobertizo de Suances, y ahí lo tienes, ahí tienes toda la información, tienes la carta, lo tienes todo ahí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, suerte o seguir manteniendo al menos el mismo nivel, está el nivel muy alto, no hay que bajarle, porque la gente en cuanto viene un día y dice, esto ya no es lo que era, es tal, por eso hay que tener muchísimo cuidado y seguir manteniendo el nivel. Los fines de semana lleno hasta la bandera, reserven con antelación, y los días de labor, pues yo creo que de ahora en adelante, viendo aquí estas magníficas instalaciones, creo que muchos de ustedes se van a animar a… Los días de labor, ahora a partir de ahora también empezamos a llenar. ¿Horario, horario? Nuestro horario, nosotros abrimos a las 12 de la mañana, abrimos el bar, y luego la cocina está abierta pues de una a cuatro y media, y por la noche pues de ocho y media a doce y media prácticamente, que siempre hay alguna mesa que se retarda, que viene un poco más tarde, pues bueno, siempre procuramos intentar que la gente coma todo lo que pueda y todo lo que quiera. Y ya lo saben, y después a tomar el gin toni, el cubata o la copa o el refresco, aquí pegadito a la caracola, que también es propiedad de los mismos, y bueno, pues se puede estar ahí perfectísimamente con estas noches de verano que estamos teniendo aquí en Suances. Muchísimas gracias Chisco, lo dicho, suerte y nos seguiremos viendo. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los telespectadores. Con el buen tiempo en Restaurante El Cobertizo en Suances, puedes venir a comer o cenar en un entorno natural, acorde con sus riquísimas propuestas. Y ahora en Restaurante El Cobertizo en Suances, come cuanto quieras, con nuestro menú carta libre, con más de 35 platos a elegir, riquísimas carnes, pescados, picoteo, todo cuanto quieras por solo 20 euros, además de los tradicionales menús del día y de fin de semana, todo ello en Restaurante El Cobertizo, con terrazas, amplio parque infantil y parking privado, junto al Parque del Espadañal en Suances, teléfono de reservas 942-811-1378.